Mexicanos residentes en Colombia se reunieron en el restaurante La Santa, ubicado en el norte de Bogotá para presenciar el duelo en el que México cayó dos goles a cero ante el combinado brasileño, en partido correspondiente a la ronda de octavos de final de Rusia 2018. El encuentro de la colonia mexicana, realizado por la Embajada de México en Colombia, reunió al personal diplomático en Bogotá, encabezados por la embajadora Blanca Alcalá, familiares y amigos colombianos. Para los comentaristas deportivos locales, México demostró que es un equipo con trabajo táctico, con garra, pero le faltó precisión y efectividad en el área contraria. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.